Yeah, no sé qué pasa en mi mente Cuando apareces, el mundo se detiene Yeah, yeah, I tried so hard But then you came along Now I'm falling in love Y te doy mi corazón Ten cuidado, por favor I've been down this road before No soy buena en el amor If I give you my love Please be careful with my heart He pasado por el lugar Cause I'm not too good at love Te doy mi corazón Ooh, I never met no one like you Yeah, yeah Ooh, look like this I don't wanna lose, yeah So tell me what you think Cause I don't want another heartbreak Somos algo, somos nada Baby, please just tell me Y solo dime cómo vamos a seguir Y tú me gustas y no puedo mentir Y a tu número yo puedo creer One, two, three, one, one, two, three Like, okay, estoy Okay, me voy Lo que tú quieras Say, oh, se voy You hit my heart from the first time that we met And now you got me singing like, oh No sé qué pasa en mi mente Cuando apareces, el mundo se detiene Yeah, yeah, yeah I tried so hard But then you came alone Now I'm falling in love Y te doy mi corazón Ten cuidado, por favor I've been down this road before No soy bueno en el amor If I give you my love Please be careful with my heart Te pasao por el lugar Cause I'm not too good at love Te doy mi corazón Give you my love Mi corazón, yeah I'll give it all Give you my love Mi corazón Por el que tú quieras Say, oh, se voy Mi corazón Give you my love Mi corazón, yeah I'll give it all Give you my love Mi corazón Por el que tú quieras Say, oh, se voy Mi corazón Por el que tú quieras